Gracias, primeramente agradecerles la oportunidad a Yurtega, su esposa, gracias por darme la Un poco acerca de mi proyecto Herbalife, de quién soy yo, primeramente me presento, mi nombre es Jesús Andrey del Río Avitia, tengo actualmente 32 años de edad, yo conocí el proyecto cuando tenía 27 años, era una persona que tenía severos problemas de salud, severos problemas digestivos, severos problemas con la bebida y con los alimentos, a mí me encantaba comer de todo y me encantaba beber de todo, esto me provocó a mí un problema de peso, por ahí le voy a compartir ahorita mi testimonio y a razón de este problema de peso, todo el día estaba cansado, siempre me estaba dormiendo en mi trabajo, mi desayuno por muchos años fue un cigarro y una taza de café, un cigarro y un refresco, mis fines de semana eran beber de manera exagerada y obviamente de alguna forma esto impacta en tu salud, 15 kilos de peso, 15 kilos de peso arriba, un problema severo de ansiedad, taquicardias, pulsiones en la cabeza, de repente dolores de cabeza, de repente sentía que me hacían cariñitos en la mitad de la cara y era una situación muy delicada y era una situación muy delicada la que yo estaba pasando y tras durar casi 21 días bebiendo, ya la última semana, los últimos 7 días tenía severos problemas de cabeza, tenía un dolor de cabeza muy agudo cuando mi esposa me hace la recomendación de asistir a un club de nutrición. Antes de asistir, yo probé primero asistencia médica, me recomendaron dexametasona que es un desinflamatorio, junto con paracetamol que es otro tipo de desinflamatorio, pero este tiene la capacidad de quitarte el dolor y no se me quitaba y yo la verdad estaba muy asustado y cuando llego al club de nutrición, lo primero que me ofrecen es un litro de té bien cargadito, esos que tomamos los cervalifos y mi primera sensación fue que a los 3 minutos empecé a sentir cosquillitas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Así como cuando, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado que les coloquen un suero intravenoso, hagan de cuenta que empecé a sentir esa frescura y me cayó al mente de que lo que yo tenía era un problema de deshidratación muy fuerte, porque la cantidad de alcohol, empiezas a orinar demasiado y todo este tipo de problemas. Entonces, me empiezo a hidratar y me empieza a dar una relajación tremenda, el dolor de cabeza se va en ese ratito, me explica los excesos y las deficiencias, me voy rumbo a mi trabajo, médico, veterinario de profesión, en el trayecto me tocó con un puestito donde venden barbacoa, la gente está comiendo de manera exagerada, y dije, sí, cierto, por eso la gente se está muriendo, porque la gente no sabe que no conoce los excesos, y abusa de ellos y esto les está provocando sobrepeso, diabetes, infartos, cánceres, osteoporosis, etc. Y ahí fue cuando yo tuve mi concientización alimenticia de una manera profunda. Comienzo con el desayuno que todos conocemos tradicional del club de nutrición. En un mes controlo 7 kilos, la mayoría de materia africana, porque era exigido, y posteriormente esto me maravillé tanto con los niveles de energía que logré en la primera semana, que empecé a recomendar es el mismo servicio, porque la gente me preguntaba en mi trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás tomando? Porque te ves diferente, ya no te duermes, te ves más activo, te ves contento, te ves feliz. Entonces, es muy importante, chicos, recordar que la finalidad de nosotros siempre va a ser ser resultado, del resultado del producto, producto del producto. Y desde ahí tener siempre en cuenta que somos la marca, que nosotros hablamos por la compañía, y siempre preguntándonos cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores en nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque los productos no hablan, pero nosotros sí hablamos por ellos. Y de esta manera empecé a generar ingresos que no esperaban. Y me maravillé, y empecé a conocer el proyecto de manera más profesional. Hago una compra inteligente de mil puntos, al 42%, califico a mayorista en tres meses, y empieza todo mi proyecto Herbalife. Prácticamente en Equipo del Mundo estuve tres años por cuestiones de procesos, de falta de atención hacia patrocinio. Y muchas veces nos desorientamos en el trayecto, porque nos gustó, no vivimos tres procesos como distribuidores. Somos bebés o somos dependientes al inicio del sistema, de nuestros patrocinios. Y esto, de alguna manera u otra, nos vuelve aprendices, en búsqueda de soluciones, de información, de muchas cosas. Así como los bebés exploran, se caen y se levantan, exploran, se caen, se levantan y exploran. Así somos los distribuidores bebés. Pero cuando ya aprendemos a hacer las cosas, nos convertimos en unos adolescentes. Entonces, nos convertimos, brincamos de la dependencia a la independencia. Y esto provoca realmente un aislamiento en nosotros, donde lejos de hacer caso, lejos de seguir instrucciones, no las seguimos. No queremos tomar en cuenta al patrocinador, nos aislamos, nos aislamos del sistema, nos aislamos de los libros, de la literatura, de los audios, del desarrollo personal. Y esto, lejos de provocar un crecimiento, provoca un retraso. Aquí en Herbalife, nada más, o avanzas o retrocedes. O caminas o estás para adelante o estás caminando para atrás. Y igual que los adolescentes son rebeldes, no escuchaba lo que me decía mi patrocinador. Poco a poco, las circunstancias te van orillando a ir despertando con conciencia de que estás haciendo mal. Y esto me lleva a acercarme a mi patrocinador. Y de esta manera, en un año, en cuatro meses, consigo el mundo activo. Y en un año, en ocho meses, un año, estamos hablando de un año, cierro la calificación al equipo del GER. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, que son prácticamente las ventas y al mismo tiempo la construcción de una organización. Mira, dentro del proyecto, tú tienes las dos oportunidades, tanto de producto como de negocio. Las dos las vas a ofrecer. Sin embargo, muchas veces ofrecemos más una, la de producto ofrecemos más la otra. La de network marketing, la oportunidad, la promesa. Yo quiero que el día de hoy tú te lleves la idea de que este proyecto es un negocio. Y es un negocio de clientes. Tienes un negocio en tus manos, no tienes un autoempleo, no tienes un empleo, tienes un negocio en tus manos. Y este negocio se sustenta de clientes. ¿Por qué de clientes? Te lo voy a explicar. Tú tienes la oportunidad de producto y tienes la oportunidad de tener distribuidores. Si tú ofreces nada más la oportunidad de tener distribuidores, tu negocio va a ser un negocio muy débil. ¿Por qué muy débil? Porque te enfocas en el reclutamiento. Invitas a una persona, la recluta. Le enseñas a esta persona a reclutar, recluta. Le enseñas a esta persona a reclutar. Pero desafortunadamente van a ser distribuidores que no van a tener dinero. Y este negocio no se trata de tener nada más gente. Se trata de tener gente con clientes. Tú te duplicas no en mayorista, te duplicas en clientes. Si tú tienes 25 clientes, la idea es que el mayorista, tu mayorista que está duplicando tenga también 25 clientes. Te duplicas en clientes. 25, 25, ya tienes 50 clientes. Y después 75, y después 100. Y esto es lo que te va a ir llevando poco a poco hacia los siguientes niveles. Entonces, número uno, ofrecer las dos oportunidades a la par. Y siempre concentrarnos en tener una estructura sólida de clientes. ¿Qué pasa ahora si primero me empoco en construirme bien como distribuidor, como mayorista? Y de esta manera empiezo a solidificar esa cartera de clientes. Pase lo que pase, tu negocio no se va a caer. Hablando de ti, patrocinador, tu negocio no se va a caer. De otra manera, tu negocio sin clientes se cae. Se desmoronó. Este negocio no, aun que no deberías. Si tú paras el reclutamiento, tu negocio de todos modos se va a sostener. ¿Por qué? Porque es un negocio sólido basado en clientes. Independientemente del método que tú quieras trabajar. Independientemente del método que estés llevando a cabo, tú tienes que de alguna manera u otra tener clientes. ¿Cuántos clientes? Por membresía, de 25 a 50 clientes. Y esto te tiene que estar dando un equivalente mínimo de 2,500 puntos. Mínimo 2,500 puntos. Si tú haces algún método y en este método estás trabajando medias porciones, como muchas veces en los fit clubs de nutrición, y tienes 25 consumos y estás en 1,250 puntos, 1,200, tienes que buscar la manera de crecer en clientes. En clientes. Que tu estructura de volumen esté la mayor parte construida en clientes para que de esta manera tengas ingresos, para que de esta manera tus distribuidores y mayoristas tengan ingresos. Enseguida vamos a tocar la parte de la construcción del negocio que es también vital. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco caer en un autoempleo. Estamos en un negocio de duplicación. Estamos en un negocio donde tú puedes, gracias al network marketing, llegar a comunidades, a países donde ni siquiera tienes que estar tú presente. Pero también no vamos a caer en la chocomilería de 50 a 75 clientes. Tenemos que entender que tenemos los dos proyectos. El proyecto del autoempleo, una tiendita de Rolai, y el proyecto del network marketing. 200, 300 clubes, fit clubes, coaches, lo que tú, como el método que tú quieras manejar. ¿Ok? Entonces, punto número uno, ventas. Dentro de las ventas vamos a poner el primer punto. Si tú tienes ahorita dificultad para vender, tal vez no te gustan. Número uno, a mí no me gustan las ventas. Ahora, vamos viendo por qué no te gustan las ventas. Probablemente te pasaba algo como a mí. Cuando estamos en una profesión, nos enseñan que el vendedor vende porque no tiene dinero y el profesionista le va bien y tiene mucho dinero. Cuando tú y yo sabemos que la realidad no es esa. Cuando tú y yo sabemos que al que le va mucho mejor es al vendedor y al que le va ahorita actualmente mal es al profesionista. Entonces, cuando a ti te venden esa idea y tú la compras, tú desprestigias al vendedor y eso te puede meter un megatorón en tu negocio. ¿Por qué? Porque no hablas. ¿Por qué? Porque muy inconscientemente, muy dentro de ti, está rechazando las ventas y rechazar las ventas y rechazar las ganancias. A quien no le gustan las ventas, no le gustan las ganancias. Entonces, empieza por aceptar esa parte y declárate en este instante un excelente distribuidor, un excelente mayorista, un excelente vendedor de oportunidades, de sueños y de ahí construye esa cartera de clientes. Número dos, los métodos. No importa el método que tú estés manejando, si son faciales, si son FICAM, si son FICLUB, si son retos de transformación, clubes de nutrición, lo que tú estés desarrollando, este método de operación diario te tiene que dar un sistema de clientes. Tu método de operación es para que tú tomes una fracción del mercado que no conoce el servicio y de esta manera sigas creando mercado porque pasan dos cosas. La primera es atendemos mercado, gente que ya conoce el producto, llega a nuestros métodos de operación, llega a nuestros clubes de nutrición, el personal yo manejo clubes de nutrición principalmente, pero ya es gente que ya conoce el producto, es gente que alguien más le enseñó a tomar el producto. Entonces, esto es más o menos algo así. Imagínate que no eres casado y te vas de viaje a Disneylandia con tu pareja. Los dos van por primera vez, los dos van a disfrutar la aventura por primera vez, pero cuando tú estás recibiendo o invitas personas que ya consumen el producto, o están asociados con otra persona a un evento como un STS o a una fiesta del cliente, etcétera, un buffet de producto, ¿qué estás haciendo? Haz de cuenta esa persona porque muchas veces no rechaza, porque ya conoce. Es como si tú ya hubieras ido 30 veces a Disneylandia y vas a llevar a tu pareja por primera vez. Ah, en este caso pasa lo contrario. Este cliente ya ha sido prospectado, ya ha asistido, ya se ha asociado y ¿qué es lo que está pasando? Ya conoce. Por eso es que no asisten. Entonces, ¿cuál es tu labor? No es atender mercado, sino la segunda, construir mercado. Las compañías de network marketing se caracterizan por no hacer publicidad. Nosotros somos la marca y la publicidad de la compañía. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es ir y hablar con la gente y del mercado tomar una fracción y crear nuestra propia carretera de clientes. Meta de 25, una comunidad de 25, un nicho de 25. Eso es lo que tú tienes que tener. De 25 para arriba, 50, 100. No te limites ahí. Vete por más. Pero que tu meta siempre sea construir una comunidad. Llámale como quieras, pero tu meta siempre va a ser construir una comunidad arriba de 25 clientes. Este sistema de clientes tiene que contar con los principios básicos del network marketing. El primero es contactar personas. ¿Cómo estás contactando gente? ¿Cómo estás desarrollando esta habilidad? Uno a uno, por redes sociales, por publicaciones. ¿Cómo lo estás haciendo? Pero tú tienes que encontrar el sistema de 4, 5, 6, 7, 8 pasos que te dé un cliente. Decía el maestro Jim Brom. El éxito no es nada más ni nada menos que aplicar bien las piezas correctas. Entonces, del rompecabezas. No es ni nada más que media docena de cosas. Entonces, del rompecabezas, estas son las 5 piezas que a mí me han funcionado. Contactar personas. ¿Cómo las contacto? Primeramente, en la calle, donde yo vea una oportunidad en la tienda, donde yo, después de una persona, lo primero que hago es romper el hielo y comunicarme con ella. Hola, ¿qué tal? Está haciendo frío, está haciendo calor. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Qué se dedica? Etcétera. Y poco a poco la persona te va brindando su confianza, su nombre, su teléfono y tienes un contacto, su necesidad. Y tienes esa necesidad y tienes ese número y ese contacto ahí para poder abordarlo. Número 2, prospecto. Ahora sí, empiezas a prospectar a la persona. ¿En serio? ¿Le duele la pierna? Ah, ¿por qué? ¿Tiene desgaste de rodilla? ¿Desde cuándo? Ah, pues, ¿qué creen? Mire, yo me dedico a esto, tengo un colágeno, tengo un calcio, tengo un Garmin Plus, tengo un Nerva Lifeline que le pueden servir para su problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya estás prospectando a esa persona. Prácticamente es el tercer punto. Ya estás presentándole a la persona. O si de manera profesional estás, no estás en tu club de nutrición, entrégale una tarjeta para que, para que el paso dos brinques al tres, que es darle una presentación, mostrarle el servicio completo. Ahora sí, mostrar, mostrar, ya le mostraste la carta, ahora muestras, muéstrale bien, bien, bien todo, todo el menú, pero en físico, que lo vean, una evaluación, una presentación de producto y más que nada que utiliza algo llamado apalancamiento para que tengas un excelente cielo. Apalancamiento. Si tienes testimonios, apaláncate de estos testimonios. Si tienes ya tu comunidad, que por eso es tan valiosa que a brevedad posible la empieces a crear para que la gente nueva vaya llegando y la conectes con la comunidad. Tú eres el mensajero, no el mensaje. Dale mensaje a la persona y contéctala con tu comunidad, que tu comunidad lo que va a hacer es absorberla. Ya no son 25, son 26. Otro más, ya no son 26, son 27. Y si la gente está teniendo testimonios, te va a tener más referidos. pero siempre apaláncate de tu comunidad, de los testimonios de Juanita, que estaba dañada en su rodilla, de el testimonio de Mari, que le dolía mucho la cadera porque tenía sobrepeso. Tú tienes que encontrar ahí en tu comunidad la solución para los problemas que están allá afuera. Para eso construye la organización de distribuidores. ¿Para qué? Para llegar a más gente a través de la red. ¿A qué? A la resolución a ese tipo de problemas. Pero comienza primero dándole solución a tu comunidad, a tu comunidad cercana, creando, separando una parte de ella para que crees la tuya en personal con resultados. Siguiente. Número cuatro, seguimiento al resultado. Entrando a la persona, en lo personal, yo lo que hago es le presento el producto, le regalo una evaluación y la cierro un reto de tres días. En ese reto de tres días la persona, yo sé que va a tener un resultado. Y más si tiene agua. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a evacuar. Y la mayoría, si de diez personas dicen los datos que ocho trae sobrepeso, ocho trae su guardadito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarles el guardadito. Y ahí la gente va a tener un resultado poderoso. Siguiente punto. Si logramos hacer bien las cosas, vamos a obtener referidos. Vamos a obtener referidos. Y no hay nada mejor, dice Brian Tracy, experto en ventas, no hay nada mejor que tienes la primera venta al primer cliente que la segunda y la tercera por referidos. La mejor venta es la que viene después de la primera venta. Y más si es de una segunda o tercera persona. ¿Por qué? Porque eso dice que estás haciendo un excelente trabajo. Entonces, vamos a hablar acerca de los tipos de venta. El primer tipo de venta es la venta indirecta. ¿Cuándo yo hago una venta indirecta? No es nada más ni nada menos que la venta que nos hablaba Eric Ward en su libro de GoPro. Cuando estás contactando personas, pero lo haces de una manera natural, es indirecta. Para esto vas a necesitar asistir a diferentes tipos de lugares, gimnasios, supermercados, escuelas de música, asociarte a algún tipo de deporte, etcétera. Donde tú tienes que ir al mercado, donde está la gente. Y ahí la gente te va a ver con tu shake, te va a ver con tu producto, te va a ver con tu tabletero, te va a ver tomándote tus específicos. Y la gente por naturaleza te va a preguntar, oye, ¿qué te estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Ahora, ¿qué mejor? Que lleves a tu mejor soldado, que es tu testimonio, que tu testimonio hable por ti. ¿Qué va a pasar cuando tu testimonio hable por ti? La gente sola te va a preguntar, oye, ¿te ves más delgado? Oye, ¿estás ganando más masa muscular, más muy bien? Este tipo de venta indirecta que es lo que provoca que la gente se acerque a ti y tú ahí aprovechas esa necesidad, ese cuestionamiento para poder abordarlos con tu servicio, con tu producto. Siguiente tipo de venta, la venta directa, que es la venta que manejamos principalmente en los clubes de nutrición. Salimos, abordamos a la gente, les presentamos el producto, algunos nos dicen que sí, algunos nos dicen que no, en la mayoría de los casos nos dicen que no, pero nosotros vamos sobre lo sí. Entre más no, más cerca estoy. Y a mí los no, no me importan, no me interesan. A mí los que me interesan solo sí. Esta es la venta directa, la que es objetiva, donde sales, metes una persona, presentas, no, sales, metes otra persona, presentas, no, sales, sí. Igual con los planes personalizados. Busca siempre cerrar la venta. Ahora, ojo, una cosa es buscar cerrar la venta, otra cosa es que el prospecto se cierre solo. Porque muchas veces si tú eres nuevo en este proyecto, en esta actividad, yo te invito a que te concentres un poquito más en hacer las cosas, en hacer más actividad, en desarrollar más las habilidades, que esto naturalmente por números te va a dar los clientes. Naturalmente vas a ver cuáles son las habilidades o los resultados que vas a estar desarrollando que te van a formar como distribuidor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos nuevos nos concentramos principalmente en la productividad y vamos y damos una mega presentación, damos nuevecitos en el negocio y la persona nos dice que no una vez, nos vuelve a decir que no dos veces a otra persona, tres veces a otra persona y qué decimos no, este negocio nos sirve. ¿Qué hice? ¿Para qué compré ese producto? Me engañaron, me mintieron. Entonces, no es eso. Lo que pasa es que lo que nos falta en conocimiento, por así decirlo, en objetividad, lo compensamos con habilidades de trabajo, lo compensas con trabajo. Por eso yo te invito a que si tú eres nuevo no te concentres en andar cerrando gente, concentrarte en hacerlo muchas veces. Al final, el prospecto es el que se cierra solo. Tú presentas una vez, presentas dos veces, presentas tres veces, el prospecto es el que se va a cerrar solo o lo vas a obligar. ¿Verdad que no? El solo se cierra, el solo decide. Lo que sí quiero que te lleves claro dentro de la actividad es que aquí no hacemos 5,000 cosas diferentes. No. Es como dijo Jim Rohn, media docena de cosas. Aquí lo que hacemos es una cosa 5,000 veces. Otra cosa 5,000 veces. Otra cosa 5,000 veces. Y no es nada más ni nada menos que invitar, generar contactos, prospectar, presentar, dar seguimiento, pero 5,000 veces. Siguiente tipo de venta. La venta a través de la publicidad, a través de las herramientas, a través del marketing. Y aquí es donde yo quiero que tú te concentres. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo a lo mejor club de nutrición, tu volante va a hablar por ti. Por eso es importante que los des. Y a veces no los damos. A veces agarramos 10, 15 volantes. No, tienes que estar desplazando muchos volantes porque esos volantes hablan por ti. una pancarta que viene siendo, aquí le llamamos cartulinas aquí en Durango, Fit Club de Nutrición, Fit Dance, tal hora, tal hora, hidratación, incluir hidratación, costo, tanto. Ese tipo de pancarta habla por ti. La pegas en un poste, la pegas en otro poste, la pegas en otro poste, en otro poste, y va a estar haciendo publicidad por ti. En el caso de redes sociales, un video de YouTube va a trabajar las 24 horas por ti. Una publicación en Facebook va a trabajar por ti. Entonces, este es el tipo de marketing donde tú tienes que empezar a desarrollar habilidades para ver cuál de estos te trae clientes. ¿Cuál de estos es el que más se habituó a ti? ¿Cuál es el que hawaianas, uno a uno, afuera de un club de nutrición, un club, le invito a un club de nutrición a que conozca el servicio que ofrezco, bla, bla, bla? ¿Cuál es el que se habituó a ti para generar clientes, para generar este sistema que nos va a llevar a crear nuestra comunidad de 25, de más de 25 consumidores? Siguiente punto, quinto punto, ley de las probabilidades, apúntale ahí con mayúsculas, garantizada, ley de las probabilidades garantizada, decía el maestro, de 10, 1. Dice la gente que se dedica a economía y a mercados, de la publicidad, el 10% va a regresar. Entonces, tienes toda la garantía que si das mil volantes, el 10% de 100, 100 van a tener contacto directo con él, 100 personas, de esas 100 personas probablemente, el 10% va a sentir realmente relación con lo que tú ofreces según sus necesidades y uno de 10 va a llegar a tu club. O más, tú sabes tus números, tú tienes que conocer tus números, pero lo que sí es que están garantizadas y muchas veces ya invité y nadie vino, ya di volantes y nadie regresó y ahí duran, ahí duran los paquetes de volantes y al rato los agarramos para las referencias de los pedidos, los agarramos para apuntar teléfonos, los niños los traen jugando, se los lleva el viento, los llenamos de malteada, no, los volantes tienen que estar afuera trabajando, afuera haciendo marketing, trabajando para ti, garantizado, ahí imagínate que tú tienes un embudo, yo quiero que te imagines que tienes un embudo como esos del aceite, ahí yo quiero que tú dibujes una flecha y en esa flecha tú pongas tus herramientas para generar contactos, volantes, gracias, mi amigo, me parece que mi amigo Diego me está ayudando, vamos a poner ahí arriba volantes, bueno, así está perfecto, esas gotitas se entienden muy bien, perfecto, supongamos que las que están fuera del embudo, una es volantes, otra, ¿cuál puede ser? hawaianas, otra, ¿cuál puede ser? pancartas, otra, ¿cuál puede ser? redes sociales, facebook, whatsapp, fanpage, le pagas a tu fanpage y tu fanpage a través de una distancia, tú puedes segmentar la cantidad de personas a la que quieres que llegue tu mensaje, pagas a facebook y facebook te distribuye tu mensaje, entonces, tú tienes que ver cuál de estos es el que te funciona de esas herramientas cuál te está funcionando y de ahí cuántos prospectos están cayendo a tu embudo, siempre que venga la gente a tu club de nutrición, recuerda, estamos hablando de crear mercado, que lleguen a tu método de operación, consultales, por dónde vienes, por qué nos conoces, por un volante, por una publicación, lo vi en facebook, ya sabes que viene de facebook, lo apuntas, aquí traigo el volantito que mi clase gratis, lo apuntas, lo leí en una pancarta, lo apuntas, me invitaron aquí afuera uno a uno, lo apuntas, tú tienes que ver cuál es el caminito según tus necesidades para meter la mayor cantidad de prospectos a tu embudo, eso sí, vas a tener la garantía que de lo que tú hagas el 10% va a regresar, en lo que desarrollas habilidades, después va a ser el 20%, sexto, costo de tu cliente, muchas veces no llevamos una administración adecuada en el club de nutrición, en nuestro método de operación, quiero que sepas que realizar una venta es el 50%, el otro 50% es qué haces con el dinero, a dónde lo estás canalizando el dinero, siempre vamos de una fórmula, 70, 10, 10, 10, 10, 10 para ahorro, 10 para inversión, y 10 para ayudar a alguna persona, o lo que tú quieras hacer de beneficencia con ese 10%, y el 70% lo más es tuyo, sin embargo, yo aquí, yo te invito a que sepas cuál, cuál es el costo de tus clientes, por eso te dejo esta tarea de que revises a través de dónde están llegando, de cuál herramienta de marketing están siendo canalizados, siempre tienes que consultarles, ¿por qué? Porque si estás pagándole a Facebook, publicidad de tu método de operación, tienes que saber cuánto le estás pagando a Facebook para que sepas cuánto te está costando ese cliente, si le pagaste 50 pesos por hacerte, no sé, una publicidad de 500 personas, un ejemplo, de mil personas a la redonda, de 18 años a 50 años, y te llega una persona y te dices, ¿qué lo vi en Facebook? Y se te queda esta persona, tú ya sabes que esta persona costó 50 pesos, ya sabes que si pones 100 o duplicas, van a ser dos, 150 van a ser tres, 200 van a ser cuatro, igual con los volantes, supongamos que tienes una semana cero y de la comunidad que ya tienes, no sé, tomas 150 para mandar a ser un millar de volantes, haces ese millar de volantes y de ese millar de volantes semana cero a la primer semana, semana uno, llega un cliente, ya sabes que ese cliente costó 150 pesos, se te queda, se para la utilidad que te está dando ese cliente, la utilidad que te esté permitiendo ese cliente, prácticamente te da para volver a sacar un segundo millar, entonces ya puedes tener en la segunda semana el primer cliente que te llegó de la primera semana más dos nuevos clientes, ¿por qué? porque ya estás dando dos mil volantes, con la, le sigues metiendo, sigues canalizando los 150 pesos de la comunidad que ya tenías más la utilidad del que llegó por los 150 pesos que tú estabas metiendo y qué es lo que vas a hacer, estos, prácticamente estas utilidades, esta utilidad y esta que estás metiendo de acá, de tu comunidad, de la utilidad que estás generando, las vas a estar reinvirtiendo, mil volantes y otros mil volantes son dos mil por semana, la siguiente semana tienes dos clientes nuevos, la otra semana tienes dos clientes nuevos, la otra semana tienes dos clientes nuevos y de dos en dos vas llegando al club dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, pero ya sabes cuánto te cuesta un cliente y de dónde viene y de esta manera vas a saber capitalizarte, vas a saber crear tu comunidad, pero ya sabes, muchas veces no sabemos, muchas veces invitamos a la gente y nos llega, a veces ya tienen hasta diez años asociados y tú ahí evaluándolos y dándoles el plan, etcétera, no, tienes que crear el mercado, muy bien, séptimo punto, retención, nada mejor le va a dar retención que tener un resultado físico, un resultado físico de un cliente es prácticamente un volante con pies, manos, cabeza, lengua y boca hablando allá afuera, un cliente con resultados se le va al cubo, te va a traer más gente, puedes tener convivios, un convivio al mes, una cena, una convivencia, aprovechar un cumpleaños, todo eso te da compactación de esa comunidad que buscas formar, puedes tener una fiesta local, canalizarlos, puedes manejar ciertas promociones, si es mercado tuyo, cuando manejamos promociones, llega la gente, haz de cuenta que entran a tu club 100 puntos mensuales, pero esos 100 puntos vienen a lo mejor de otra línea hermana, de otro club de nutrición, y que lo único que van a hacer, van a andar esos 100 puntos por toda la ciudad viendo a ver dónde la alma es barata, no hagas eso, enfócate en crear mercado. Muy bien chicos, vamos a tocar rápidamente el tema de network marketing, ¿cómo construir una organización? Número uno, tienes que volver a, tienes dos filtros, tienes el filtro de los clientes y tienes el filtro de los distribuidores, tienes que tener en el punto número uno, una demanda de prospectos, ¿de qué manera estás atrayendo gente al negocio? También por volante, también por publicaciones en Facebook, ¿qué es lo que estás haciendo para meterle ese embudo la mayor cantidad de prospectos que se canalicen a donde tú quieras canalizarlos, a un HOM que los canalices directamente a tu oficina, a tu fit club, a tu método, pero tú tienes que meterle a ese embudo la estrategia para canalizar prospectos, hawaianas, publicaciones en Facebook, nosotros yo recuerdo que todavía hace tres años manejábamos periódicos, entonces tú tienes que ver de dónde está llegando esa gente y cuando en lo personal yo los canalizo al HOM, cuando llega la gente a la reunión de oportunidad presencial, yo les pregunto inmediatamente ¿de dónde, con quién vienes? ¿no? Vengo con Andrey del Río, vienes conmigo y le regalo una sonrisa y le saludo, ¿por qué? porque está comprobado que el 80, más del 80% de la gente se queda en una reunión de oportunidad por el trato que le das y a veces queremos jugarle al gerente y llega la gente y sabes que viene contigo y le sientes hasta adelante, ahí la atienden ahorita, ahí la llevas por favor, no, desde un principio que sepa a qué se está metiendo, si viene en rojo ahí la pones en amarillo y la presentación y los testimonios la ponen en verde, salúdale, regale una sonrisa y tú mismo encamínala hasta el frente si se sale es un problema tú ya estás tú ya cumpliste entonces tienes que encontrar la manera de jalar a través de diferentes modelos la mayor cantidad de prospectos a tu negocio ok, abajo del embudo durante esta estructura de la gente que ya cayó tú tienes que tener también un sistema de retención ¿qué es lo que tú haces? dice Eribor que un prospecto necesita alrededor de cuatro a seis o más presentaciones para poderse quedar en el proyecto en diferentes ocasiones yo lo que hago si ya llevo al home mañana lo cito exactamente yo mañana lo cito a desayunar en mi club de nutrición que vea cómo trabajo el día tres lo invito a un recorrido de clubes que no sea el mío el día cuatro lo invito a un recorrido de clubes el día cinco si tengo una fiesta del cliente si tengo un evento ya grande un STS ahí lo meto y prácticamente la persona durante estos pasos va ganando confianza hasta que finalmente él decide cerrarse tú no lo cierras él se cierra por eso es bien importante que tengas muchos los puntos porque no vas a estar esperando que él quiera ¿no? tú tienes que estar trabajando ¿para qué? para encontrar al que se quiera cerrar esto no es de que agarras a uno y le sacas un grupo agarras a otro y le sacas un grupo no esto es encuentras uno armas un grupo y luego encuentras a uno y lo encuentras a otro y luego encuentras a otro armas el grupo y lo encuentras a otro en lo que encuentras a los verdaderos campeones a los que van por todo con los que no reniegas con los que no batallas vas a tener que de todas formas reclutar gente que vaya en un 30% Como dice Jim Brom, en la parábola del sembrador, la semilla dio 30, 50, 60, 100%. Entonces, mientras vas a tener que seguir desarrollando y ese es el sistema que nosotros manejamos. Recorremos ese prospecto para retenerlo hasta que ese prospecto finalmente en un evento, después de un call, si está desfasada las fechas, él solo se cierra y dice, ¿sabes qué? Dame mi plan, dame mi membresía. Siguiente. Tercer punto, finalmente, es asocia, que viene siendo la membresía. Número 4, ¿qué es lo que yo debo hacer con él? Tienes que repetir el mismo proceso. Tienes que enseñarle todo lo que tú sabes. Puedes hacerle una charla, puedes llevarlo a tu club de nutrición, ahí mismo le puedes mostrar tu enarbolado, que es el testimonio de tu club. Tú puedes llevarlo a, tú tienes que llevar a ese prospecto a un punto en que él ya vio y él decida. ¿Sabes qué? Mira, a mí no me gusta el club de nutrición, a mí me gusta el control de ser coach. Yo quiero un reto. Me gusta lo de la red. Ah, perfecto. ¿Qué mejor siente tu organización? Ya hay estructura de todo para que tengas los testimonios y puedas ayudarlo más rápido a avanzar. Igual, el hecho de que tú hagas club de nutrición, no te descarta de que no te sepan los demás métodos. Eso sí te digo, entre más métodos trabajes, más ganas. Es más trabajo, pero te va mejor. ¿Qué es lo que puede hacer que un asociado se retenga en el negocio? Su resultado físico, su resultado económico, un cheque de comisiones, tener a un distribuidor o un gran evento. Por eso es bien importante concentrarnos en fin de semana de liderazgo, chicos. Llegar con la mayor cantidad de mayoristas al evento. Y finalmente, quinto punto, herramientas a no descuidar como patrocinador. Punto número uno, el sistema. El sistema de capacitación y apoyo. El sistema es una fórmula. En esa fórmula estás tú, está el sistema y está tu equipo. Si uno de los tres falla, no hay organización. No se puede dar esa organización. Estás tú como patrocinador. Está el sistema. Y está finalmente el equipo. Si tú faltarás, el equipo va al sistema. Pero el equipo va contigo, va con el papá. El hijo va con el papá, no va a ver a los abuelos, no va a ver a los tíos. Va con el papá, porque con el papá es con el que se siente cómodo, confortable. Entonces, tú como papá, lo que tienes que hacer es darle a tu hijo sentido de pertenencia. Y cuando no va el papá y va el equipo, finalmente el equipo termina cansándose y yéndose. Siguiente. Quita el sistema. Ponte tú y el equipo. Hay muchas personas exitosas en este grupo y Ortega, los demás compañeros. Son gente que están teniendo unos extraordinarios resultados. Tú necesitas esos testimonios. Necesitas esos testimonios en redes sociales y presencialmente. Cuando tú te quieres poner como la punta de tu organización, ahí puedes estar cometiendo un grave error y estar bloqueando la información de niveles más altos como aprendizaje para tu equipo. Entonces, siempre es bien importante también participar en un sistema donde haya mejores, donde haya pines más altos, con un poquito más de experiencia avalada, con mayores resultados. Siguiente. ¿Qué pasa cuando yo dejo al sistema y quito al equipo? Estos son los clásicos distribuidores, amigos, que mes con mes te piden un boleto para un evento. Vamos a tener fiesta del cliente. ¿Cuántos boletos? Uno, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Cuántos boletos para el FSL? Uno. Junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cuántos boletos para la extravanza? Uno. Y así la gente perdura yendo solo al sistema. Y así se la puede aventar un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta que finalmente se va. O prácticamente tiene un club muy exitoso y ahí se queda y jamás construye el proyecto de las regalías. Entonces, bien importante que estés en el sistema con tu equipo. Tu patrocinador, punto número dos. Tu patrocinador es una gran herramienta. Nunca hables mal de tu patrocinador. Ahorita, donde quiera que esté, mándale un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque tu patrocinador es la persona que tuvo el carácter y el valor para decirte la oportunidad. Entonces, es con la persona que más agradecida debemos estar independientemente de esas circunstancias. Tu patrocinador es una gran herramienta para construir una organización. Si tú te mal expresas de tu patrocinador, tu equipo copia esas mismas actitudes y se echa a perder toda la línea. Entonces, siempre edifica a tu patrocinador. Siempre conecta a tu patrocinador. Cuando viene tu patrocinador contigo, mira, ahí viene. Él es del que te estaba hablando. Te lo voy a presentar. Esa persona ya está ansiosa. Y lo que tu patrocinador le diga a él va a provocar una gran influencia. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos gana el ego. Ya nos peleamos con nuestro patrocinador. Fíjate que él es el que anda ahí. Sí, el sacro en ese. Entonces, viene, se acerca por X o Z. Si es que medianamente se lleva bien. A veces no se lleva. No se habla. Pero si se acerca, ¿qué crees que va a ser tu distribuidor? Le va a hacer jetas. ¿Tú crees que tu patrocinador va a poder ejercer influencia en él? No. Vas a bloquear el crecimiento. ¿Por qué? Porque lejos de decir, bienvenido, tú puedes, es un campeón. Y que él se nutre de esa influencia, ¿qué va a decir? Bendigo viejo. Y lejos de eso, no va a haber un crecimiento. Siguiente. Ser guiable. Tercer punto. Ya vamos a acabar, chicos. Nos queda un punto más. Ser guiable. Finalmente, hay un tercer nivel, que es el de la interdependencia o la edad adulta. Por ahí vamos a pasar todos los distribuidores, bebé, adolescente, adulto, dependiente, independiente o interdependiente. Por esas tres etapas vamos a pasar todos, tengas 80 años, tengas 16 años. Todos vamos a pasar por esa etapa. Es la etapa de madurez del Morgan, del distribuidor. Y en este caso, nada mejor que ser guiable. Entre más apliques la instrucción de tu patrocinio, de tu sistema, más rápido vas a avanzar porque conocen el camino. Sé enseñable. El cuarto, ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo en todo. Pregúntate, ¿con cuántos como tú te gustaría llegar al siguiente nivel? Entonces, tienes que ser ejemplo. Tienes que ser modelo para tu organización. Eres el molde y los pastelitos. ¿Cómo quieres que sea? Te gustaría que de repente te dijeran que andan bebiendo por allá, que están fumando dentro de un club, que las noches el club se vuelve cantina. Entonces, tienes que ser tu ejemplo para ellos. ¿Cómo puedo ser ejemplo? Tomándote el producto. Andando siempre limpio. Ser serviciar. Ser responsable. Estar en los eventos. Independientemente si tienes una piñata. Independientemente si tienes un cumpleaños. Independientemente de las circunstancias que te desea. Tienes que estar en el evento por ejemplo. Y esto es algo que no es negociable. Tienes que ser. Si quieres una organización, tienes que ser ejemplo sí o sí. Entonces, amigos, pues, de mi parte es todo. Quiero agradecerles infinitamente la oportunidad. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!